Antes de nada, decir un disclaimer de que Kingin me ha proporcionado esta clave para Doom, para poder analizar en contexto el juego, así que si queréis conseguir Doom a un precio aún más reducido, podéis ir a Kingin e introducir el código NARUEDU a la hora de canjear el juego para poder conseguir hasta un 3% de descuento de un precio que ya de por sí está muy rebajado. Así que toca hacer un análisis de Doom. Bueno, vale, ¿os acordáis del primer Doom? Esa maravilla que marcó tanto en los 90, mi madre me dejaba jugarlo, cuando tenía 6 años. Y guardo muy buenos recuerdos de ese juego. Por eso cuando vi el anuncio de Doom 4 en el 3 sentí puto pavor porque Doom 3 era la viva definición de la mugre que te puedes encontrar. Habían olvidado la base de lo que es la franquicia, matar demonios a Tutiplen sin importarte un mojón la historia. Aunque la pueda tener, no suele ser muy buena, pero es Doom, no vas a jugar por la historia. Es entonces cuando me pregunto qué han hecho con el cuarto Doom. Se puede asumir en que es hacer el primero, pero para el día de hoy. Eso significa mantener la esencia de masacres frenéticas contra hordas de demonios que había en su momento y darle dos cosillas para que los jugadores de hoy puedan acercarse a sentir lo que era jugar al juego original, pero en una consola moderna, obviamente. Eso implica unas cuantas modificaciones para que no sea tan aburrido porque matar con disparos solamente es algo que se debía a las limitaciones de la época y hoy en día no tiene demasiado sentido. Son cosas como escenarios en 3 dimensiones, salto, ejecuciones que dan ganas de subar, modificaciones de armas, habilidades... Puede que me deje alguna cosilla, pero se basa sobre todo en estos 5 factores importantes que cambian bastante en la mecánica del juego sin cambiar mucho la base. Con lo de no cambiar la base me refiero a que siguen manteniendo la esencia pura de Doom y eso me encanta. Sigue siendo un ser del que no se sabe mucho el nombre y la historia... bueno, ¿a quién le importa la historia en los Doom? A mí, desde luego, que no. Pero, oye, todo bien de la historia y está bien, pero sin embargo, el juego se enfoca sobre todo en la jugabilidad y lo han pulido muy, muy, muy bien. Al protagonista se la suda la historia, a ti te la suda la historia porque tú estás aquí para matar demonios y eso lo consiguen magistralmente. Para hacer que nuestra tarea de limpiar demonios sea algo más sencilla y, por qué no, divertida, contaremos con armas que ya conocemos, como la pistola, la escopeta y demás. Pero contaremos con modificaciones que harán que todo eso sea uno... o sea, cree... Como por ejemplo, tendremos un disparo cargado para la puta pistola de mierda que no utilizaréis más que en el primer nivel, disparos explosivos con la escopeta, ondas de calor para el referencia de asma o incluso misiles para un referencia de salto porque que alguien me explique cómo puedo meterle misiles a un arma que va por balas. Y creedme que vas a querer encontrar todo esto o secretillos que no son pocos y encima te van a dar unas cosillas extra que te van a ayudar, como más habilidades, algo de salud y armadura. He oído por ahí muchas quejas en el fondo sobre las ejecuciones, pero realmente no entorpecen para el juego y si alguien se queja de esto es que no ha entendido nada, al menos desde mi punto de vista. Aquí estamos para divertirnos matando demonios y, desde luego, tú no puedes divertirte si todas tus habilidades consisten en disparar como en un Call of Duty, que está bien para lo suyo. Pero estamos hablando de Doom, un juego que requiere acción frenética, moverse mucho, esquivar muchísimo, porque si no te mueres. Eso funcionaría si estuvieses en un Doom con un montón de coberturas, pero no es un Doom con un montón de coberturas, eso se llama Call of Duty. Aquí estamos en Doom, no hay coberturas apenas y realmente te importa poco porque el botón está muy mal implementado, pero salvo eso, realmente merece la pena dedicarse a una jugabilidad que implique moverse mucho de un lado para otro. Y si para ello quieres ejecuciones, para, no sé, darte un pequeño respiro de unos segundos, que además te dan munición y vida extra, pues entonces realmente sí que merece la pena el sistema de ejecuciones. A mí es que me encanta. Y si alguien me pregunta por la historia, pues va de unos científicos que están sacando energía del infierno porque están en Marte y cosas de Doom. La verdad es que cuentan decentemente para lo poco que hay. Esto me recuerda a una peli de acción. Uff, Dios mío, ¿qué es eso? Corta, 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 corta. Con todo esto está medio explicado lo principal de Doom. La pregunta es, ¿merece el Doom la pena? Pues si te gusta el Doom original, el nuevo te va a gustar bastante. Ha pulido su sistema al máximo, realmente merece la pena y yo ya le he echado más de 20 horicas, con lo que sí merece la pena. Me pasaría más por online, pero estoy ardo de que me patejen de que ya está decenas de niveles sobre mí. También hay un modo donde puedes crear tus propios mapas. Está mal, pero en muchas ocasiones se nota la limitación de la herramienta, con lo que los niveles que hay difícilmente compiten con los niveles del propio juego. Pero alguno bueno puede haber, pero se nota mucho que la herramienta está muy limitada, especialmente por lo que parece que quieren no hacer sombra al juego original. Aún así, si te gusta el clásico Doom y quieres ver una buena adaptación a la actualidad, pues realmente Doom 4 es para ti.